El establecimiento Apartamentos Plaza de la Luz Cádiz está ubicado en el barrio de la Viña de Cádiz, a 100 metros de la playa de la Caleta. Ofrece apartamentos y habitaciones con conexión wifi gratuita. Los apartamentos y habitaciones del Plaza de la Luz presentan una decoración moderna y muestran fotografías de las distintas plazas de Cádiz. Los apartamentos disponen de un salón con sofá y televisión de pantalla plana y una zona de cocina equipada con vitrocerámica y microondas. En el barrio animado de la Viña encontrará numerosos restaurantes y bares. Además, el baluarte de los mártires y los castillos de San Sebastián y Santa Catalina están a menos de 10 minutos a pie, al igual que la Catedral de Cádiz y la Torre Tavira. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.